Hola y bienvenidos a Inermind, espero que se encuentren muy bien y estén preparados para el tema de esta semana que va a ser microscópicamente genial. Muy probablemente dentro de las frases motivacionales más comunes en el mundo está la de que nunca estamos solos, sin embargo te sorprenderá saber que no están exagerando ni un poco, en sí mismo nosotros somos un pequeño universo, ya que existen a nuestro alrededor aproximadamente 100 billones de microbios existiendo y coexistiendo entre ellos, tomando un rol parecido como al de un hotel gigante viviente, desde la palma de tus manos, tus pestañas hasta tus mismísimas entrañas se encuentran los microbios, pero antes que nada debemos de dejar de asociar a estos microbios como algo dañino o algo malo, ya que convivimos con ellos en una perfecta relación simbiótica, ellos aprovechándose de algunas cosas como nuestros alimentos que no podemos digerir, nuestra piel muerta, entre algunos otros residuos de nuestro cuerpo, nos pagan ayudándonos a realizar diferentes funciones, la más común y quizá la más popularizada al respecto sería la del estómago con nuestra digestión, ya que desde pequeños nos han bombardeado con la información de que deberíamos cuidar nuestra flora y fauna intestinal, o no faltará el comercial de algún alimento bebible o comestible que diga que tiene probióticos, que sería básicamente alguna sustancia que esté embebida con algún microorganismo que nos ayude como podría ser incluso hasta un licuado de búlgaros, sin embargo esta concepción de los microbios que nos habitan es demasiado escueto para la actualidad, ya que no estamos hablando de flora y fauna intestinal, estamos hablando de algo llamado microbioma, y esto comprende a toda la amplia gama de microorganismos que habitan en cada centímetro de nuestro cuerpo, de hecho incluso alrededor del 2008 se inició a raíz de eso el proyecto microbioma humano, que buscaba no solo clasificar y descubrir que microorganismos habitan en nuestro cuerpo, sino también ver las interacciones que tenían como en el impacto en la medicina, farmacología, nutrición y otras disciplinas, permitiéndonos descubrir cosas que jamás hubiéramos imaginado, como que por ejemplo la microbiota intestinal podría generar depresión bajo algunas circunstancias, si tal como lo oíste, tu microbiota te podría generar tristeza simplemente por estar ahí en tu intestino, como vimos en este caso algunos microorganismos podrían llegar a alterar nuestro comportamiento, teniendo un rol significativo en algunos trastornos como los del autismo, estos estudios llevados a cabo en una investigación de la Universidad de MacArthur en Canadá y publicado en Nature Communications pretendía explorar qué funciones tienen las más de 100 billones de bacterias que ya mencionamos, y la relación que estos tenían con algunos problemas psicológicos derivados del estrés en los primeros años de vida, el experimento fue realizado con ratones, los científicos entonces separaban a las crías recién nacidas de sus madres durante 3 horas diarias a lo largo de 2 semanas y media, práctica que suele emplearse para estudiar los efectos de estrés temprano en los años posteriores, esta práctica ya había sido demostrada como un factor de estrés en los animales, generando problemas como ansiedad, depresión e incluso como podríamos esperar ahora problemas intestinales, el segundo paso entonces fue realizar este mismo experimento pero con ratones sin microbiota, para así poder comparar los efectos que tenía la microbiota respecto a este tipo de estrés, se puso en evidencia entonces que los animales también tenían niveles elevados de corticosterona, una hormona de estrés y disfunción del intestino, sin embargo los adultos no tenían ni rastros de ansiedad ni depresión, sin embargo cuando transfirieron bacterias intestinales de los ratones del grupo de control a los animales que estaban estresados y sin microbiota, en pocas semanas los científicos veían como comenzaban a mostrar síntomas de ansiedad y conductas depresivas, lo que señalaba a la microbiota como posible detonante de estos trastornos, claro está con un detonante externo, ahora bien tal como mencioné con anterioridad el microbioma no debemos encerrarlo únicamente a los intestinos, existen estudios en todo el mundo que están intentando descifrar cada pizca de nuestro cuerpo, claro ejemplo de ellos serían los estudios que se han estado haciendo desde el 2019 sobre la relación del microbioma como factor de protección ante algunas enfermedades conjuntivales en el ojo, como la queratitis fúngica, esto con análisis metagenómicos que nos permite observar las secuencias aún si no están clasificadas como algún organismo conocido, permitiéndonos así también comparar los genomas de diversos organismos, básicamente permitiéndonos un análisis panorámico de lo que podría no estar en un ojo o en algún tejido, demostrando diferencias significativas, demostrando que la disminución de algunas bacterias en los ojos pueden ser un factor determinante para generar una queratitis fúngica por ejemplo, de este modo y a pesar de que la mayoría de los estudios aún están apenas empezando en otras partes de nuestro cuerpo, podemos empezar a vislumbrar el panorama que tendremos en un futuro sobre la importancia del microbioma de nuestro pequeño universo respecto a todas las actividades de nuestro cuerpo en equilibrio o en desequilibrio, así que ahora ya lo sabes, nunca estarás solo, ya que dentro de ti habitan más de 100 billones de bacterias siempre acompañándote, sin más por el momento espero que les haya encantado el vídeo de la semana y les recuerdo por última vez que pueden apoyarnos viendo los vídeos, compartiéndolos, dándonos like y suscribiéndose al canal, recuerden que también pueden sugerir la temática de los vídeos de la semana por medio de nuestras redes sociales o dejándolo en un comentario aquí mismo en los vídeos, ahora sí sin más por el momento me despido finalmente de ustedes, nos vemos el próximo vídeo. ¡Gracias!